¡Ah! ¡Ah! ¡Martín! ¡Marra! ¡Marra! ¿Qué haces? ¡Sáqueme el malde! ¡Tavi me atrapó! Estaba hablando con el ingeniero, bonita. Tenía que hablar conmigo, ¿no se acuerda? ¡Sáqueme lo que se me cae la mano de la patita! Pará, pará, pará. No te desesperes. Estiró la piernita. ¡Vamos, Martín! ¡Con fuerza! ¡Fuerza! ¡Le dijo que es una mantequita! ¿Cómo lo llamaste? Mantequita Estira la patita ¡Mantequita! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Voy a contar hasta tres Hacé fuerza, por favor, ¿puede ser? Uno Dos ¡Tres! ¡Morita! ¡Morita! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Mire lo que tengo que hacer para que me devolva! ¡Ay, por Dios! Quedate ahí, no te muevas ahí abajo ¡Morita! ¡No, me quiero morir! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ay, me duele un poquito la colita! ¿Pero te voy a llamar a un médico? ¡No! Llame a Nati, que no me gustan los médicos Bueno, ¿qué? Escuchame una cosa Decime dónde te duele y yo te hago de médico, ¿sí? ¿Sabes lo que puede hacer? Mejor no dejarme más de florero ¡Miré, los tenemos que armar cuando me dejas solita! ¡Morita! Yo tenía que hablar No te preocupes No te voy a dejar nunca más sola en la vida Ven Martín ¿Qué? Tenemos que hablar de algo importante Sí, ya sé Si estás hablando de lo de Quique Bonita, lo importante es que nosotros queremos estar juntos ¿Vos no? Sí Bueno Entonces ahora después del trabajo vamos Hablamos con Quique Le explicamos cómo son las cosas Yo estoy seguro que él va a entender No No se crea que es tan fácil Es muy cabeza dura Mira que si se emperra se pone loco y... Si se emperra nosotros vamos a estar juntos y podemos enfrentar cualquier cosa Martín ¿No quiere que juguemos un poquito en la arenita? Sí, adelante Mercedes, siéntate a la puerta Sí, ya entré Llamaron del juzgado, Martín Sí, no me digas nada Quieren que vaya No Fíjate que el juez quiere que lo recibas acá en la empresa ¿El nuevo juez? ¿Que yo a él? Sí Parece que es muy urgente Que tienen un tema Que no sé que no te pueden recibir allá Eh... Sí, sí, no Escúchame Llamá ya mismo al juzgado Decirle que lo estoy esperando Si quieren le mandamos un auto A avisar a Alfredo Ah, Alfredo no está Falucho Ni idea Bueno, Mercedes Avisale a algún maestranza Si no tiene la onda de venir acá para ayudarme con el juez ¿A cuál? Ay, ya entendí ese chiste No, ¿sabés quién está? Que se ve que pasó por la puerta de la empresa Vio luz y subió La monita ¿Te la mando? Fíjate vos, acabo de estar con la monita Vos estás muy graciosa de que te pusiste de nuevo con Rolando Martínez Ay, en serio Se me nota que estoy tan bien ¿Crees que pido un par de cafés y te cuento? No, voy a contar hasta tres Y si no te fuiste de la oficina te voy a echar Uno, dos y... ¡Tres! ¡Me fui! El juez viene para acá ¡Sí! Capo, chino, calentito para mi patroncito Déjalo ahí, monita Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué déjalo ahí, monita? Eh, no ¿No? ¿Pasó algo? No, sí Está viniendo el juez El nuevo juez que entiende la causa de la adopción de los chicos Y estoy preocupada Perfecto Me quedo acá para ver la cara de la rica No, no, no ¿Sabés qué, monita? No quiero líos ¿Yo soy un lío? No, 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 no Es que... ¿Sabés qué podemos hacer? Sí Yo lo espero Sí Me saco la ansiedad Lo recibo Si es buena gente Y es un buen juez Y todo esto Que yo creo que sí Entonces te hago pasar Y te lo presento Y si es mal, la gente Me quedo mejor así Le hago una sonrisita Y se le pasa Ah, yo soy el entregador después Sí, sí Ay, Martín No se preocupe Va a estar todo bien Por fin Llegó su señoría Mantan, tiro, liruda Shh, bonita No, eh Hacelo pasar Bonita, mantan No, no, no Por fin me quedo Me quedo un toque Adelante Me quedo un toque Puedo un toque Hidalgo a la nueva jueza Mucho gusto, señor Quesada El gusto es mío Ah, bueno Eh, déjeme decirle Que estoy muy sorprendido No esperaba una jueza No me digas Que un hombre como usted Quesada Tiene prejuicios No, doctora Imagínese que no para nada Pero realmente Mercedes, mi secretaria Me había hablado Todo el tiempo de un juez ¿Y le ha mandado una jueza? Monita Sí Mercedes Sí Por favor déjenme hablar A solas con la jueza Guau ¿Quiere tomar algo su señoría? Un cafecito Un capuchín Un té verde Un huiscacho ¿Una gaseosa? No, gracias No voy a tomar nada Muy amable Bueno, genial En ese caso Monita Mercedes Por favor déjenme hablar A solas con la jueza ¿Cómo no? Ya Tomé haciendo por favor Gracias Ay, Mercedes No escucho nada ¿Eh? No sos conductiva Pero te tenés que concentrar Y abusar bien el oído Yo tengo experiencia en esto Gordi Sí, yo sé Tengo experiencia Si escuchá algo Avizá Porque si esa mina es jueza Yo soy Margarita Sánchez Tyson Te pusiste re celosa Te vi la cara que pusiste Cuando entró la jueza Toda colorada ¿Cómo le viste la cara a Quesadilla? En un volcán de baba Ni siquiera me presentó Y no podés presentar Todo el personal Vos sos la chica Que sirve café Para todo el mundo Ch, ch, ch ¿Me va a escapar? Yo soy mucho más personal Que el personal Pero no entendés Que Martín es tan nervioso Se juega la tenencia De los chicos ¿Sabés qué? Me galente Si escuchá algo por mí Me avisa Me voy a tomar un totín Disculpe la irregularidad De venir hasta su lugar de trabajo Lo que pasa es que en este momento Mi despacho está en obra Bueno, no se preocupe La verdad es que Para nosotros en el grupo Que ya es un placer Recibirla Le digo más Si tiene problemas con su obra No tiene más que avisarnos Nosotros la asesoramos Muchas gracias Mi intención en este momento Es darle curso a su causa Lo más rápido posible Bueno, la verdad es que No sabe la alegría Que me da escucharlo Porque el juez complici Me había puesto las cosas muy difíciles Lo sé, lo sé En tribunales estábamos al tanto De los manejos oscuros De este individuo Doctora Yo quiero que entienda Que para mí Lo más importante Es cuidar el futuro De mis tres chicos Yo le pido Le pido que usted me permita A mí Reparar esta situación En nombre de la justicia Y le prometo Me comprometo A que a partir de ahora Las cosas se van a hacer De una mejor manera Y lo más rápido posible Jueza Usted puede contar conmigo Para lo que quiera ¿Cuándo puedo conocer A los chicos? Bueno Ya, mañana, pasado Hoy mismo Mire, yo Mi experiencia me dice Que en este tipo de situaciones Lo mejor es que yo me acerque Al lugar donde ellos viven Para evitar todo tipo De inconvenientes De traumas Por supuesto Etcétera Por supuesto Así que hagamos una cosa ¿Por qué no me invita a cenar Esta noche con los chicos? ¿Qué les parece? Eh, sí ¿A las nueve entonces? Sí Ok Eh, bueno doctora Muchísimas gracias por todo Y la espero a las nueve en mi casa Allí estaré Perfecto Mercedes acompañada Por favor Sí, por acá Permiso Eh, ¿qué te pasa? A mí no me pasa absolutamente nada Bueno, con mi casa Lo va a tu cara Algo te pasa ¿Cómo quiere que esté? ¿Cómo quiere que esté Si me ninguneo delante de la jueza? ¿Qué te hice? ¿Qué me hizo? Ni siquiera me la presentó Que soy un pato En su vida Un fico Y que le doy vergüenza Después me pide Que lo acompañe a todos lados ¿Vos estás celosa De la jueza? ¿Tendría que estar celosa De la jueza? Eh Bueno, hay que reconocer Que es una mujer preciosa ¿Ah, te gustó? No, no Yo no dije que me gustó No pongas palabras en mi boca Que yo no dije Pero si por poco más Te tengo que tener un tropo De piso para limpiarte la baba ¿Monita? ¿Monita? Qué susto que tiene Segura campana ¡Holi! Sí ¿Qué? Voy por allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que están en los hospitales Vamos ¿Pero cómo que José Te amenazó de muerte, Alfredo? Es que no escribí ¿Y vos qué tenés que ver Con la turca? ¿Pero cómo que...? No, no, no No te enojés No, no, pará Oíme ¿Podemos hablar después? Dale Martín ¿Alfredo tuvo una ferra Con la turca Y la coche no me dijo nada? No, no entendés nada No, después hablamos Ahí está ni ella ¿Qué pasó? Monita, mi amor Ya está fuera de peligro Gracias a Dios ¿Qué le pasó? Un accidente ¿Pero qué clase de accidente? ¿Quién lo pisó un auto? Pero no, mi amor No, pero ya está bien ¿Para qué entrar en detalle? Está bien Bien, le deje de cubrir El marmota de su hijo Y dígame qué le pasó Ay, Ana ¡Liva! ¡Wow! ¿Cómo andan? Debbie, ¿qué haces acá? Mira, compañero, Kiko Viene la ambulancia con él ¿No sabés lo que fue, Marto? Estuvo buenísimo Iba con la sirena Así como azul Y yo aproveché Y saqué una bandera de Argentina Por la ventana Iba así Todo el mundo se empezó a comprar Con la bocina Agitando, ¿entendés? Hasta el mismo Kiko ¿Qué le pasó a Kike? ¿Qué? ¿Cómo la había alcorrido? ¿Qué pasa, mía? ¿Qué? ¿No le contó? No, no, es una pavada, chicos Estaba jugando con Contu ¿Viste? En casa Estaba con Contu y Kiko Y se ve que, ¿viste? Ellos son meta jugueta Meta jugueta con la pitulina Y una pinza Una especie de tenaza Así que la agarraba Y se ve que como que le agarró Pero no pasó nada Por suerte está todo bien Ahora lo que sí Te quiero avisar Que juro ahora, Kiko ¡Qué bucota! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ya! ¡Hoy baño! ¡Hoy baño! ¡Tú me favoras! ¡Qué es esto! Y así Ya siga bajando Los pantalones Medante de la boña ¡Hoy baño! ¡Hoy baño! ¡Hoy baño! Porque te la corto Sin anestesia, Kiko ¡Hoy baño! ¡Hoy baño! ¡Hoy baño! Yo no hice nada, señor Yo fui a hacer pichín Y se me trago el cierre ¿Qué hacías con Constanza? Lo fui a hacer Y llevaba un sobre ¡Mentira! ¡Si hoy no fuiste a trabajar! ¡Mercedes no te pudo haber dado nada! Bueno, no fui a trabajar Pero fue Antes del mundial Mercedes me dio ese sobre Antes del mundial ¿Y lo hicieron ahora? ¿Se lo llevaste? Y bueno Más vale tarde que no Que jefe No te creo nada Que no te creo nada, ¿sabes? Monita, vamos para afuera Después hablamos Esta vez Zapate Chicos A las nueve en punto Va a venir la nueva jueza Que entiende la causa Así que por favor No perdamos esta oportunidad Estuvo conmigo en la oficina Es una buena mujer Y tiene muchas ganas De que las cosas salgan bien ¿Y la monita va a venir? No, la monita no viene, viejo Ay, pero el frío Yo, Martín, no te entiendo No te das cuenta ahora Que la pateaste La momia de esta niña Podría haber Perdón, perdón, perdón En primer lugar Constanza no es una momia Y yo no la pateé ¿Estamos de acuerdo? ¿Te peleaste otra vez Con la monita? No, no me peleé Con la monita La monita está cuidando A Kike en el hospital ¿Ah, sí? ¿Qué tienes a Kike? Después hablamos, Rosita Después te cuento Escuchame No tuve tiempo De llamarte por teléfono Necesito que cocines algo Porque va a venir a comer la jueza ¿Algo especial qué? Algo especial Como que viene una persona importante Ay, bueno Bueno, no me gusta Las cosas son las apuradas Pero algo se me va a ocurrir No te pude llamar Te pido disculpas Bueno, ya Bueno Eh, sigamos Laurita Banea la Koki Cambiá la Koki Y no te quejes Porque te bañan Vamos Vamos José, vos no Quiero hablar con vos ¿Cómo es esto De que amenazaste De muerte a Alfredo? Ah, por ahí viene la mano Sí, por ahí viene la mano Contéstame Este tipo Se está avanzando La turca Y... No, en primer lugar Alfredo No es ningún tipo Es mi amigo Ah, por eso lo defendés No Bien Lo defiendo porque en segundo lugar No se está avanzando a la turca Eso es lo que te dice a vos, Martín No, eso es lo que yo sé Mirá, José Alfredo es el tipo más honesto que yo conozco Y si él dice que no tiene nada con la turca No tiene nada ¿Me escuchás? Ya fue Me equivoqué Seguramente me inquietan que es No, no, no Seguramente no Te equivocaste y te equivocaste mal Está bien, perdóname Yo no tengo nada que perdonarte Pero mañana vas a ir a Alfredo Lo vas a mirar a los ojos Y le vas a pedir perdón a él Y vos me vas a ayudar con la turca Eso lo vamos a hablar después ¿Está bien? José No te apures más Vuelto La turca Y la jueza Voy a venir ¿Qué te pasó? ¿Coni? ¿Qué te pasó? ¿Coni? ¿Qué te pasó? ¿Coni? ¿Coni? Te traño ¿Coni? ¿Qué haces acá? Escúchame, oíme, oíme ¿Coni? ¿Coni? Escúchame, ¿Coni? No, 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 no ¿Coni? No te pongas así Está por venir la jueza nueva A ver a los chicos Necesito que te tranquilices Y te vayas Tengo una reunión muy importante Un minuto, gordo Es que no puedo más Te traño mucho Coni, por favor Te lo pido, escúchame Mirá, te he hecho un moco Te pido, por favor Que te tranquilices Lo podemos hablar mañana, Coni Esto Ay, gordo Pero me entendés Lo que me pasa ¿Cómo no te voy a entender, Coni? Estábamos a un piecito Del altar Y ahora somos como dos extraños Nunca vamos a ser extraños Vos y yo, Coni Escúchame Es una reunión Tremendamente importante Para mí Para los chicos Por favor Tranquilízate Y lo hablamos mañana Pará, Coni, pará Coni, Coni Yo no necesito Que me abraces Coni, escúchame Es muy importante Que te tranquilices Y te vayas Extraño tu beso Coni No me hagas esto ahora Por favor, Coni Coni No me hagas esto ahora Te lo pido Coni, Coni Por favor Coni Laurita, por favor Escúchame Martín, está la jueza Abajo y te está esperando Bueno, andá y decíle a la jueza Que ahora va Andá, Andá, Andá Andá, Andá, Andá Laurita, por favor Coni, por favor Es muy importante Que te tranquilices Por favor Tranquilízate No, tranquilízate No, que no te veas Yo no la juicio Entonces tu nombre ¿Cómo era? Laura Laura ¿Y vos? Él es perro Mi cito ¿Y este gato? Es la jueza Coni, ¿por qué no vas yendo y después hablamos en otro momento? Le pido mil disculpas ¿Quién es esta señorita? Una loca que se iba a casar con Martín Coqui, no vamos a hacer chistes con todo esto, ¿no? Doctora, ¿quiere tomar algo? ¿Quiere que pasemos a la mesa? Pasemos a la mesa directamente ¿Cómo no? Permítame el abrigo Bueno, muchas gracias Por favor Bueno, cuéntenme cómo les va en el cole Yo soy la mejor de la clase, señorita jueza Es una genia la clase de dibujo, está nada Ah, pero qué bien Hace unos dibujos preciosos Sí, igual acá la traga la flía, es esta chica José José Los términos, lenguaje, por favor Y José, contame vos cómo te van los estudios Tomé agua, Martín Disculpen Laura, ¿por qué no le vas a decir a Rosa que traiga la comida? Ya vengo Muy bien Eh, me decía, José Eh, qué sé yo Eh, sí, fue todo un dolor de cabeza realmente Es algo que sí, me está Este, a José tiene algunos problemas con el colegio Pero, este, ya se va a poner al día ¿No, José? Claro, sí Y decime, ¿tenés novia? Ay, pero... Algo que tragó Uy, de nuevo Martín, perdón, pero tenemos un problemita Rosa se sentía medio mal y se fue a descansar Está tirada en la cama, pero Dejo una reemplazante ¿Una reemplazante? ¿Quién? ¡Oli! No se preocupe, patroncito Acá tiene una mucamita para servir No para Eh, doctora, por favor, discúlpeme un segundo Eh, chicos, adelante, vamos para adentro, por favor No, doctor ¿Qué haces acá? Estoy sirviendo la comidita O prefiero autoservicio ¿Dónde está Rosa? Ay, Rosa está mirando las novelas de las nueve Ah, nueve, nueve y media, diez menos veinte, quién sabe Disculpen, ¿esta chica no trabaja en la empresa de Martín? No, 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 no Es la... La hermana gemela o... ¿Qué es? Melliza, no sé bien qué Sí, gemela Sí, pa Bonita, vos no podés estar acá ¿Y ella sí? ¿Por qué no me dijo que la había invitado a cenar? Perdón, vos me viniste a controlar No Viene a controlar que esa no le tiré la perra Es una jueza de la nación Si a la jueza de la nación no le gustan los rojos azules con una cola, ¿sí? Bonita O me deja servir la comidita O le toco esta cola Delante de la jueza Y ahí no hay juicio que barra Vos elegís Eh, ¿todo bien? Sí, todo bien Así que ella es la hermana gemela de la señorita que trabaja en su empresa, ¿no? ¿Perdón? Me dijeron los chicos José, decime, vos tenés pensado qué carrera vas a seguir cuando terminés con los estudios Eh, carrera de... de auto, ¿no? No, no, tu profesión, que vas a estudiar Ah, no, 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 voy a laburar, no Eh, no, 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 a vos te gusta la ingeniería Me contó que le gusta la ingeniería, ¿no, José? Qué bueno Más o menos, no, en realidad me gustan los fierbios, manejá, quiero ser corredor o mecánico Bueno, aprovecho que acá Martín tiene un amigo, el Tano, que... que me enseñe, ¿no? Sí, es el mejor mecánico del TC, sí, el Tano ¿Tienes tiempo estudiando? Sí, vos vas a estudiar Eh, déjelo que labure el pibe, si los mecánicos ganan una par robadita, ¿no es cierto? No, vale ¿Permí? Oye, la señora no terminó de comer Está bien, está bien, está bien que lo retire, gracias Tan que lleno ¿Está bien, Martín? Lo noto un poco tenso No, 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 estoy muy bien, estoy muy bien ¿Sí? Estoy muy bien ¿Y las chicas? A ver, cuéntenme, ¿qué piensan estudiar ustedes? Eh, yo quiero seguir medicina ¿Medicina? ¿Vos? ¿Vos? Yo quiero ser actriz Ah, qué bien, cuando seas grande No, ahora, pero Martín no me... No, 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 Martín te dijo que cuando seas grande vas a poder elegir, ¿no? Eso te dijo Martín No, yo quiero ser actriz como la turca Gracias, guacha No, José, por favor, la lengua Perdón, ¿quién es la turca? La turca Ahora alcanza que está todo re caliente Cuidado, monita, por favor Take it easy, Petro Easy for take it for the parros Give me the play, children Sí, ahí puede, chicas Chicos, chicos, les voy a pedir, por favor Un poco de orden Porque qué impresión se va a llevar la doctora de nosotros No se preocupen, Martín Yo me voy a llevar la mejor impresión Porque si no, acá en esta casa hay mucho amor Y de verdad creo que usted es un muy buen padre Un muy buen monstruo No, 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 Martín No, no, por favor Laura, lleva a la doctora al baño de arriba, por favor Dale, Martín Martín me toca, me toca